Música Hey gente, ¿cómo están? Aquí Random Mexican Gamer trayéndoles un nuevo video de pelea Wi-Fi en Pokémon Omega Ruby Esta pelea es contra Witkale o como quiera que su mugroso nombre se pronuncie Bueno, es que tiene un equipo bastante peligroso, o bueno, al menos eso me parecía Porque tiene a Metagross, tiene a Megalopony, tiene a Volcarona Lo que me llamó la atención fuera que trajera a un Meowstic hembra Usualmente los Meowstic más populares son los machos, por el hecho de que tienen prankster y pues double screens, todo eso Pero bueno, él empieza con John, yo decidí pegarle directo con el Earthquake Este Extrasensor me hizo pues más o menos daño, pero de todas maneras no fue suficiente para Deshacerse de mi Rhinoceratops Ahora entra Volcarona, resisto el Giga Drain 4 veces efectivo, no puedo creerlo Les dije, les dije que Solid Rock con Assault Fest era útil, de alguna manera Ya sabemos que Volcarona tiene un muy buen ataque especial base Y el hecho de que resistiera ese Giga Drain sin tener el HP al máximo Me hizo pensar, wow, este cabrón Rhinoceratops vs Super Puma Este güey va en serio Ahora lo malo es que va a entrar Metagross, va a conseguir un Power Punch gratis Y pues, lo bueno de esto es que voy a poder mandar a Torkul a que resista los ataques de este sujeto Estaba pensando que él iba a tener Earthquake, pero en lugar de eso tiene Bulldoze Lo cual me beneficia bastante Porque Earthquake me hubiera sido un 3-Hit KO, Bulldoze es un 3-Hit KO Entonces pues bastante bien Puedo forzar su cambio utilizando Jon Va a haberse forzado a cambiar a Venus Y yo utilicé el Lava Plum Yo dije, bueno, ya no está Volcarona Probablemente ya no necesite tanto las Stealth Rocks Así que, pues bueno, decidí ir por el Lava Plum Ahora sí consigo la quemadura con el Lava Plum Pero es en contra de Venus Su... Perdón Ay, güey Lo siento Problemas técnicos con mi voz Pero lo malo es que fue en contra de su... De su Milotic El cual, pues... No le molesta demasiado estar quemado Sobre todo si tiene Marble Scale Previendo que él... Bueno, no estaba previendo nada Honestamente nada más dije, pues carajo Vamos a... Vamos a utilizar el... El Leaf Storm De todas maneras Siempre con este Sceptile tengo... Usualmente Siempre y cuando no me quiten el... La White Herb con un Knock Off Suelo tener... Un... Un... ¿Cómo se llama? Un Leaf Storm gratis Ahora entra Metagross Eh... Entra Metagross Decido pegarle con un... Hidden Power Fire A ver qué tanto daño le hago A él me pega con el... Con el Power Punch Lo cual me hace más daño del que pensé que me iba a hacer Y al turno siguiente estaba esperando que él no... No quisiera utilizar... De nuevo... Digo, perdón No quisiera utilizar Bullet Punch Pero no, no Va de hecho directo por otro... Por otro Power Punch Lo malo es que este Metagross ya tiene más 2 en ataque Y... Pues con el hecho de que trae el Bullet Punch como... Ataque con prioridad Pues no me va... No me va a gustar demasiado Lo bueno es que todo me queda Starmy Y Starmy resiste el Bullet Punch Ese Bullet Punch fue más 2 Stop Y... No me hizo... Pues... Prácticamente tanto daño Esperen, ¿Traigo Dazzling Gleam o traigo Ice Beam? En mi... En mi Starmy No me acuerdo Creo que traigo... Creo que traigo Dazzling Gleam No, traigo Ice Beam Ya me acordé Perdón Pero bueno Eh... Eh... Más adelante vamos a ver el... El reportorio completo Por lo pronto entra... Lopunny ¿Me va a pegar con el Return? Yo de hecho estaba esperando que me pegara con el Fake Out Pero... Pues eso no sucede Lo cual se me hizo un poco extraño Pero de todas maneras Bueno... Eh... Supongo que decidió Corrar mejor el Return Otra cosa No Mega Evolucionó No cual estaba... Está pensando Bueno Si no Mega Evoluciona Con Metagross Ni con Lopunny Que usualmente es el Pokémon que suele cargar la Mega Evolucion Porque... Sin Mega Evolucionar es el más débil de los tres Yo estaba pensando Ah... ¿No puede ser otro Mega Salamence? Por favor ¿En serio? Pero no Al parecer no trae a ningún Mega Lo cual se me hizo bastante extraño Sobre todo por el hecho de que... Atraiga a un Lopunny... Normal Sin Mega Piedra Pero bueno Eh... Gracias al poder defensivo de Torko Pude tanquear ese Earthquake Incluso con Life Orb Y utilizar Ion en contra de su... Salamence No... No va a poder resistir a otro Earthquake Obviamente Incluso... Y... Hasta fue un Critical Hit Cerdo nada más por... Molestar Je Pero... Va a recibir daño de Life Orb Y va a quedarse dormido después de derrotar a mi Torko Lo cual me va a permitir mandar a Stormy A utilizar el Ice Beam Creo Sí, creo que traigo Ice Beam Y a él solamente le quedan dos Pokémon Hasta donde yo tengo entendido Solamente le quedan su Lopunny Y su Salamence Voy a pegarle a su Lopunny con ese Ice Beam Que le va a hacer bastante daño Casi la mitad Y al turno siguiente Como al parecer no trae Fake Out Voy a poder pegarle con un Side Shock Que este sí lo va a derrotar Tiene menos poder base Pero tengo el hecho de que es Stab Entonces obviamente le va a hacer más daño Ahora entra Decimate Va a intimidar a mi Stormy Va a bajar su ataque Lo cual es bastante malo para mí Porque todos sabemos que Stormy es un atacante físico Pero nada más Le pego con un Ice Beam Cuatro veces efectivo No fue Stab Pero fue... Trae Life Orb Y... De nada más Incluso sin el Life Orb Hubiera sido suficiente para derrotar a sus Salamence Y eso fue... La historia de With Gale y su equipo Para mí El momento más importante de toda la pelea fue Que mi Rhinoceratops Que mi Rhyperior Pudiera tanquear ese Gigadrain De parte de su Volcarona Yo honestamente no lo estaba esperando Y también el hecho de que no fallara el... El Rock Blast Y de hecho... Alguno de ustedes tal vez se haya preguntado Desde que vieron que traigo Rock Blast ¿Por qué traes Rock Blast? Puedes correr Stone Edge Puedes utilizar Rock Tomb O Rock Slide Cualquiera de esas Si se fijaron Este Volcarona Traía el... La Focus Ash Y precisamente por eso Lo traigo Para romper Focus Ash En Pokémon débiles A... Al Rock Blast O cosas así Cosas de las que yo sé Que puedo tanquearles mínimo un ataque Y derrotarlos de dos o tres golpes Con el Rock Blast Justamente como Volcarona Pero bueno Esto ha sido todo por este video Gracias por ver la pelea Yo soy RonaldoMexicanGamer Ojalá les haya gustado Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!